Bueno, buenas noches, mi nombre es Miguel Huertas, tengo 35 años. ¿Y el testimonio tuyo qué? ¿De conversión o de castidad? De castidad. ¿De castidad? ¿Dónde está los hombres? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, vengo de una familia católica light, en donde no se practicaban los sacramentos, y bien me habían bautizado cuando era muy bebé, hice mi primera comunión a los 11 años, y hasta allí había llegado mi caminar como católico, de esa manera. Desde muy pequeño, en mi casa tuve acceso muy fácilmente a todo lo que tiene que ver con el internet, el celular, la tecnología, y el mal uso de todas estas cosas me hizo caer muchos vicios, como la pornografía, la masturbación, seguir creciendo de esa manera, y empecé a llevar una vida sexual muy desordenada, caí en el alcoholismo, en la drogadicción, fue un tiempo bastante fuerte, y a causa de todos estos vicios me había convertido en una persona muy soberbia, celosa, egoísta, de mal carácter, y yo no sabía dar amor, porque no había conocido a la parte de Dios, así cargando con todos estos vicios, entre una relación, una muchacha, esa relación si bien duró 5 años, pero se convirtió en una relación tóxica muy rápido, y eso es lo que pasa, cuando uno anda con tantos vicios, con tantas heridas, es muy difícil identificar todo eso, estando sumergido en tanto pecado. De esta relación tuvimos un hijo, hoy en día tiene 8 años, se llama Tiago, es maravilloso, es hermoso, y Dios se vale de lo bueno y de lo malo, para seguir haciendo cosas buenas, y bueno, entonces nos dio la vida de ti, y bueno, volviendo a la relación, esa relación no dio para más, la mamá de mi hijo decidió separarse, la separación se dio de una manera súper fuerte, muy dolorosa, complicada, y ese fue el punto de quiebre para mí. Yo, como les decía, yo no sabía amar, yo a las mujeres las utilizaba como un objeto sexual, de satisfacción, y las tenía como una posesión, yo no conocía el amor de Dios, como le decía, y bueno, en esa separación, ese fue el llamado que el Señor me hizo, conocí a un sacerdote a través de las redes sociales, y una amiga servidora de ese grupo, me hicieron la invitación del grupo de oración, y del mundo que yo me movía, yo nunca había sentido tanto cariño y tanto amor, el día que me recibieron en el grupo de oración, era el amor de Dios que corría por esos servidores, yo decía, wow, o sea, ¿qué es eso? Yo quiero más de esto, en el momento de ir al monte, yo literalmente pensaba que a la iglesia había una montaña, y ya no me cerraron los ojos, y yo cerré los ojos, por ejemplo, en mi personal con el Señor, fue tan impactante que empecé a llorar, y yo literalmente vi al Señor invitándome con la mano, decía, ven conmigo, no tengas miedo, yo tuve que abrir los ojos y diría, ¿qué película es esta? O sea, y bueno, yo dije, era el único lugar donde yo enfocé trapas en el grupo de oración, y yo no dejé ir al grupo de oración, o cinco años asistiendo al grupo, o casi cuatro años como servidor, para la gloria del Señor, y ahí empezó un proceso de desintoxicación y de sanación muy fuerte y muy doloroso, a través de la confesión frecuente, a través de la consejería con los servidores, del seguimiento en esas consejerías, me guiaron cómo hacer una confesión, porque ni siquiera me sabía el acto de confesión, no sabía, no tenía nada de eso, me recomendaron el vivir en castidad, yo no sabía ni con qué se comían, que había que hacer, no entendía nada, pero me lo recomendaron, y lo más bonito de todo fue que me lo explicaron de una manera, desde el amor y no desde la restricción, no me dijeron, mira, sabes que no tienes que escuchar reggaetón, no tienes que estar viendo ese tipo de películas, nada, me lo explicaron desde el amor y las consecuencias, y yo ya las traía todas encima. Y ahí, como les digo, empezó un proceso de desintoxicación, empecé a utilizar todas las herramientas que el Señor nos dejó, empecé a ir a misa los domingos, a misa diaria, santísimo, no salía del santísimo, iba para allá, me quedaba dormido, lloraba, a veces no hacía nada, me quedaba ahí, yo lo miraba, y él me miraba, y ahí estaba. Pero ese fue el proceso de desintoxicación, no lo sentía yo, pero mi alma sí. Entonces, ya el santísimo, y lo importante de empezar a colocarle un orden en mi vida, porque el Señor es un, que el Dios es un Dios de orden, si bien ya había hecho la primera, me han bautizado la primera comunión, empezaba a confesarme frecuentemente, y la Eucaristía frecuentemente, casi todos los días, hasta los sábados, iba a misa, domingo, desde el largo, y hasta me metí al curso de hacer la confirmación. Yo ya estaba listo, yo siempre había tenido el anhelo de tener una familia, y yo dije, tengo al día los sacramentos, para lo que el Señor tenga más adelante. En esas consejerías se me quedó grabado algo que al día de hoy lo sigo practicando, y no lo decimos con mi esposa, pero me adelanté. Es que la obediencia premia, y el Señor dentro del grupo de oración me permitió conocer una muchacha con la que tuvimos una amistad muy bonita. Realmente yo nunca había tenido una amiga, no sabía que lo que estaba tramando, pero... 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 si era una amiga, viste, como una amiga, pero... pero... pero una pista tan bonita, que había tanto respeto, había una atracción, pero... como nosotros estábamos viviendo en castidad, porque ella era servidora, o el Señor me llamó a servir, teníamos, reconocíamos, sin decirnoslo los dos, ninguna, en ningún momento, nos atrayemos a dar ese paso más allá de esa bien de amistad, porque los dos reconocimos, y eso es lo que te da la castidad, saber y reconocerte que no estás listo para entrar en una relación. Entonces... nada, ahí... como les decía, la obediencia premia, y más adelante el Señor movió fichas, movió el rompecabezas, lo armó todo, y ya estaba en su proceso, yo estaba en mi proceso de sanación, y bueno, hace como un año y medio nos hicimos novios, y ahí empezó otra batalla subcártula, porque una vaina es el caso. el caso con la novia. Yo la enamoré a ti. Oye, yo sabía lo que estaba haciendo, a mí ella me gustó desde el principio, pero yo sabía que yo podía llegar de lleno, con todo lo que yo cargaba atrás, y aparte yo era un desastre. Yo, bueno, en el proceso de conversión, a mí me encantó San José, y yo dije, yo quiero ser como ese man, ese man es un caballero, ese man es un valiente, yo creo que... que para seguir al Señor hay que ser un valiente, y San José lo fue, entonces fue ese modelo a seguir, que yo me enganché de él, y me ha servido, o sea, el seguir a San José, yo quiero ser San José, para que el día de mañana yo pueda tener una María, como siempre lo quise. Y al vivir en castidad también, en ese noviazgo, o sea, tuvimos un noviazgo con alguien en castidad, o sea, yo ya no era yo solo, yo tenía un hijo, en ese entonces tenía tres años, yo también tenía que ver, o sea, tratar de buscar esa ayuda adecuada, ya no iba a ser solo la novia, y si Dios permitía más adelante a mi esposa, sino que se iba a convertir en una figura materna para mi hijo. Entonces, eso nos permitió el vivir en castidad, le ofrecimos el noviazgo al Señor, nos consagramos a la Virgen, a San José, son los dos modelos que el día de hoy, tratamos de imitar los que hay tres de cada uno, ella de la Virgen, yo de San José, porque hoy en día nosotros dos nos propusimos con mi esposa, a hacer una María y un José para Jesús en estos días, porque entonces, hace, como les decía, el Señor movió sus fichas y todo eso, y hace cinco meses, con Doriana, mi esposa, que está allá en Miami, le mando un beso, me ha escuchado falta. Pues, en una bendición, nos casamos por la iglesia, fue una ceremonia muy linda, pero, pero valió la pena todo eso, o sea, de las herramientas que yo utilicé, aparte de lo que acabé de nombrar, tuve que empezar a tener un estilo de vida distinto, yo tuve que cambiar el, la música que escuchaba, los programas de televisión, las redes sociales, los ayunos que hacían de agua y pan, yo hacía ayunos de redes sociales, porque yo hacía la pausa divina de Juan Carlos, me quedaba en pausa, y me quedaba contaminando la mente, la vista, el corazón, y ahí me he quedado pegado, entonces, hacía ayuno de redes sociales, o sea, tuve que cambiar el, el estilo de vida, que tenía, las personas, los lugares, el tipo de conversaciones que tenía, me empecé a quedar sin amigos, pero hoy día me doy cuenta que el señor los cambió, por esa familia hermosa que nos ha regalado, o sea, el pan de la familia, para terminar, o sea, todo es obra de Dios, empezamos a colocar ese orden en la vida, cada uno como el señor quiere que nosotros vivamos, las cosas van a pasar, y también es fruto de, de ahí, la importancia de ser una buena consejería, de hacerla, desde el amor, de buscar, de enganchar a la persona, de mostrarle el amor de Dios, a través de esas palabras, dejarse a llevar por la voluntad del señor, y bueno, eso fue lo que yo hice, bailar.